El pasado jueves, el agrometeorólogo de Centro Jumbo, la Agustín Moreira, alertó sobre un sistema con altas probabilidades de desarrollo ciclónico de hasta un 90% para convertirse en un huracán con dirección hacia Nicaragua y Honduras, misma teoría que fue confirmada el viernes por las autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, quienes se encontraban monitoreando lo que ellos denominaron en ese momento como un disturbio tropical que podría ingresar al país. ETA, como fue nombrado, avanzó como se esperaba frente las costas de Nicaragua y Honduras y dejó la categoría de tormenta tropical para llegar a nivel 2. El huracán tomó fuerza el pasado lunes por la mañana alcanzando vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los gobiernos de Honduras y Nicaragua emitieron en ciertas zonas y departamentos alerta roja y a María, mientras que El Salvador emitió alerta a María a nivel nacional. Según la trayectoria fijada, ETA ingresó en categoría 4 al territorio nicaragüense, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora, a 44 kilómetros al suroeste de Vilgui y a 44 kilómetros al noroeste de Prinzapolca. El municipio de Vilgui o Puerto Cabeza, en el Caribe Norte de Nicaragua, ha sido uno de los más afectados tras el paso del huracán y, aunque los pobladores se encuentran en refugios, se han reportado levantamientos de techos en las viviendas, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos, caída de árboles a causa de los fuertes vientos y lluvias en este sector. Este es el parque, el parque de Rubén Darío. La noche de este martes, ETA se degradó de categoría 4 a 2. La tormenta tropical sigue en Nicaragua y además interactúa con un frente frío número 11, que provoca precipitaciones en la región. Según la trayectoria, ETA saldría del territorio nicaragüense rumbo a Honduras la noche de este miércoles y la mañana del jueves. La NOA, por sus siglas en inglés, dijo que se pronostica que el fenómeno resurja más fuerte sobre el Golfo de Honduras o al noroeste del Mar Caribe el jueves en la noche y la mañana del viernes con rumbo hacia el sur de Florida o a través de Cuba. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos volvió a insistir en la peligrosidad de ETA, que dejó extraoficialmente a dos personas fallecidas en Nicaragua y una menor en Honduras. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.